Música Le subimos a la Les Paul del señor Mark Knopfler, por favor Listen to this Así es, hace 35 años se lanza la producción llamada Brothers in Arms de esta banda de Dire Straits El señor Mark Knopfler, un tremendo guitarrista escocés El cual con un toque finísimo no tiene que tocar 10 mil notas por segundo Es colocar la nota en el lugar adecuado Lanza esta producción que es la quinta de la banda Donde el tema de Money for Nothing se coloca como uno de los favoritos de los 80 En una crítica para Music Television, para MTV La cual curiosamente se convirtió en uno de sus videoclips más tocados Con la colaboración del mismísimo Sting en el tema de Money for Nothing Y más de 35 millones de copias a nivel internacional Este fue en su edición en vinilo Traía los temas, algunos temas un poco más cortos Porque se estaba buscando publicitar el Compact Disc Este cuando salió en Compact Disc, bueno ese es el vinilo original Con el centro del disco, como pueden darse cuenta ahí con el arte especial que traía Pero en caso de particular el CD Las rolas, los temas en el Compact Disc eran ligeramente más largos Y fue el primer CD en la historia en vender más de un millón de copias 35 años de la producción de Dire Straits, Brothers in Arms Dos cosas Money for Nothing, Chicks for Free Suede